¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les bailan? ¿Cómo les falta la cuarentena? En este segmento hablaremos acerca del mundo de las matemáticas y como clase número 1 hablaremos acerca de las partes de la multiplicación y como objetivo tenemos que identifiquen ustedes cada una de sus partes, así que ¡vámosle! Como primer ejemplo tenemos el siguiente, 12 por 8 Ahora debemos de multiplicar 8 por 2, 16, llevamos 1, 8 por 1, 8 más 1, 9 y ahora vamos a averiguar sus partes, en este caso el 12 recibe el nombre de multiplicando el 8 recibe el nombre de multiplicador, ambos tienen un nombre en común que serían factores el signo por y en la parte de resultados se llama producto o total veamos un segundo ejemplo ahora tenemos 10 por 12 acá debemos de multiplicar primero el 2 por 0, que nos da como resultado 0 2 por 1, 2 y ahora en este caso el 1 debe de multiplicar nuevamente a los otros números en este caso sería 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1 sumamos las cantidades y obtenemos como resultado 120 ahora averiguemos cuáles son sus partes multiplicando, multiplicador, factores, signo por, productos intermedios y el como resultado sería producto o total veamos un tercer ejemplo, ahora en este caso la multiplicación ya no es vertical sino es horizontal 9 por 7 es igual a decir 63 9 y 7 reciben el nombre de factores y 63 recibe el nombre de producto o total ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio el cual consiste en hacer la siguiente multiplicación 23 por 6 entonces chicos me hacen el favor de pausar el vídeo, resolver la multiplicación, colocarle sus partes y posteriormente darle play y ver si tienen todo correcto muy bien chicos, espero que ya hayan terminado en este caso vamos a empezar a resolver la multiplicación 6 por 3 es 18, llevamos 1 6 por 2 es 12, más 1 es 13 ahora vamos a averiguar sus partes 23 recibe el nombre de multiplicando el 6 recibe el nombre de multiplicador ambos reciben el nombre de factores signo por y producto o total como segundo ejemplo tenemos 23 por 35 nuevamente debemos de hacer una multiplicación en este caso sería 5 por 3 es 15, llevamos 1 5 por 2 es 10, más 1 es 11 ahora debemos de multiplicar 3 por 3 que sería como resultado 9 dicho número debe colocarse en la parte inferior pero corriendo siempre un espacio en este caso quedará de esta manera y después 3 por 2 es 6 sumamos las cantidades y obtenemos como resultado 805 ahora averiguamos sus partes 23 recibe el nombre de multiplicando 35 recibe el nombre de multiplicador ambos reciben el nombre de factores su signo por en este caso el verde es productos intermedios 805 recibe el nombre de producto o total como tercer ejemplo tenemos 8 por 5 que es igual a decir 40 8 y 5 son factores y 40 recibe el nombre de producto o total ok chicos muchas gracias por su atención y recordemos siempre cuáles son las partes de la multiplicación multiplicando multiplicador signo por productos intermedios y producto o total así que chicos practiquemos lo que vimos en clase el día de hoy y nos vemos hasta la próxima vamos a ver